El franqueado, jugador caído en la mitad de la cancha, creo que es Ramón Martínez. Incidentadísimo el partido. Así mismo, es el Tuku. En ocho minutos, muchachos, no se jugó nada. No se jugó, ni alín. Muy, muy incidentado, el Tuku Salazar sentido en la mitad de la cancha. Cerca del círculo central, recostado un poco a la derecha, el Tuku Salazar cayó. Hay falta de parte de quien, veremos cómo... ¡Epa! Piso, Tone. Era amarilla. Para mí que sí. Pero pasa que al no cobrar, no es una jugada tampoco para tarjeta roja. Pero si es que le sacaste amarilla a Torres por una acción similar, era amarilla también. Así mismo viene la pelota, va buscando ahora mismo, tiro al centro, está solo, está solo, va a Torreo. ¡Gol de Olimpia! ¡Gol! 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 El franqueado lo hizo el capitán, lo hizo Iván Torres, centro retrasado, estaba el número 11, disparó muy bien y no pudo hacer nada, salvá, de esta manera Olimpia 1, patronato 0, Belén Rivas. Increíble lo que estamos viendo realmente en este partido, yo en mi opinión personal que me quejaba de la posición en la cual Aguirre le puso a Tito Torres y mirá que está resultando, mirá que Aguirre con esto yo creo que si termina así el partido, aunque es muy temprano, Aguirre en serio tiene la posibilidad aún de sostenerse en la copa, estamos bien? Porque le está saliendo bien hasta el momento, pero bueno, un remate potente, zurdazo, zapatazo de Tito Torres, estamos hablando, saliendo del área básicamente y esto le pone a Olimpia 1 a 0 a 0. Gol de Olimpia Nelson Rivera. Bueno, el gesto técnico en la definición es tremenda por parte del Tito Torres, pero vamos a tratar de entender la jugada, todos en el equipo de patronato quedan dormidos por esa acción que se para el juego y literalmente Ale Silva, pelota al suelo y acá Ale Silva te quita, pero también te da mucho. Y por sobre todo en estos partidos te da jerarquía. Mete una cortada espectacular por derecha. La defensa del patronato, totalmente dormida. El Tucus al azar que interpreta. Olimpia no tiene nueve. Fernando Cardoso ocupa el espacio del nueve. Mala lectura de la gente del patronato que va pensando en el arco y no en el hueco que deja. Muy bien, Tito Torres, interpretando que por ahí va...